Desde los comienzos de Podemos hemos sufrido todo tipo de agresiones donde el periodismo de las cloacas ha sido muy importante y usted lo conoce perfectamente porque forma parte de esas cloacas. Podemos desde el comienzo, yo he tenido 16 juicios, 16 juicios todos archivados, todos archivados, pero 16 juicios, que te generan constantemente todos los juicios archivados, pero juicios todos archivados. Pero usted está imputado en estos momentos por blancho de capitales. Lo digo para que no mienta. Claro, pero usted como periodista vinculado a las cloacas sabe cuál es el ejemplo de este tipo de cuestiones. Desde los comienzos de Podemos hemos sufrido todo tipo de agresiones donde el periodismo de las cloacas ha sido muy importante y usted lo conoce perfectamente porque forma parte de esas cloacas, usted es amigo de Villarejo y por tanto como usted es amigo de Villarejo, forma parte de esas cloacas. Escúchame ahora, yo lo he escuchado a usted, ahora tiene usted que escucharme. Entonces, ha habido una connivencia entre determinados jueces, algunos están en la cárcel. Sí, por ejemplo, el juez Alba está en la cárcel por querer encarcelar a la jueza Victoria Rosel. Entonces, si usted pone cara de sorpresas que no tiene usted ni idea de lo que está hablando y demuestra por dónde respira usted. Decía que desde los comienzos ha habido un intento de lo que se llama lawfare donde el agente Podemos ha sufrido decenas de juicios que al final se archivan todos. Quedan juicios que se archivarán. Es decir, uno de los juicios que tenemos pendientes, el juez Escalonilla, ha cerrado ya ocho líneas que abrió. Entre ellas cosas tan insultantes como el caso de la niñera, los sobresueldos, el mayor coste de la sede de Podemos, y las ha cerrado todas. A mí me falta, para que la cierre, que abra cuatro correos. Lleva dos años para abrir cuatro correos. Habría que preguntarle, en este caso al juez Escalonilla, hombre, juez, usted podría abrir cuatro correos y me ahorraría que un periodista insistiera en que yo tengo todavía algún juicio pendiente. El problema es que esos juicios han ido a prime time, han abierto los telediarios, nos han acusado, nos han señalado, y al final eso, pues claro que te va haciendo daño. ¿Eso significa que Podemos no ha cometido errores? Por supuesto que ha cometido errores. Estaría bueno. Pero que en este país, ministros del PP que están en juicio, comisarios vinculados al PP que están en juicio, periodistas que dicen, es burdo, pero voy con ello, periodistas que recibían información de Villarejo y la daban en portada, como tú, por ejemplo, en el confidencial. Todo ese tipo de cuestiones te van terminando golpeando y claro que te afecta. Un momento, un momento. No has publicado información falsa. No, perdona, ni una sola información falsa, jamás he publicado información falsa. Creo que no tiene ninguna imputación. No tengo ninguna imputación, al contrario que tú, perdona. Como Inda, diciendo, es veraz, porque nos daban información Villarejo. Bueno, vamos a ver. Me hubiera gustado también que en España, como decía, te decía antes, que el Estado de Derecho se quebró contra la ETA, el Estado de Derecho se quebró contra el independentismo y se quebró también contra un partido que no había cometido ningún delito. Yo lo que tengo claro, y lo he dicho en más de una ocasión, y a veces me han dado cera por eso, pero yo sí entiendo, y esto es una, no opinión, sino información contrastable, que de Podemos se han dicho muchas mentiras, que han abierto muchas páginas de televisión o muchas páginas de prensa, y cuando salió el desmentido ocupaba un breve. Eso es así.